... ...tenemos el coto de Piedra Blanca, estamos en el río Esba... ...hoy viernes 7 de mayo, todavía no salió ningún salmón en el río Esba... ...si sacamos un salmón sería el Campanu... ...estamos en el Canero, muy recomendable... ...menú del día bueno para pescadores y para dormir... ...que tiene unas habitaciones muy bien... ...estamos tomando ya, pues un poquito, unos cafetucos, unos pinchos... ...y esto es para celebrar, fijaros, eh, para celebrar... ...aquí lo tenemos, esto es para celebrar el Campanu, eh... ...y fijaros, estamos con toda la moral, eh... ...ahí lo tenéis, ya os contaremos más... ...llevamos viandas porque va a ser un día, una mañana dura... ...luego ya os enseñaré dónde comemos... ...9 de la mañana, vamos a empezar a trabajarlo... ...aquí lo tenéis, eh... ...este pozo se llama Laspa... ...aquí dicen que se ha soltado este año y alguno... ...vamos a ver... ...el río está precioso... ...ahí tenéis las pilastras del tren... ...con la polémica que armaron este año... ...señores, arrancamos de verdad... ...nos vamos por el margen derecho... ...Andrés, pescador... ...y servidor... ...a darlo todo, a ver si vemos algo... ...ya es pescador de salmón... ...el año pasado debutó con un salmón... ...en la cruz, en el Sella... ...salmón muy guapo, de 5 kilos... ...300 o por ahí... ...ya hemos visto un río como de 3 cuartos de kilo... ...precioso... ...orillado al solín... ...que evidentemente no es violantes... ...río Esba... ...río salvaje... ...precioso... ...el río salmonero... ...más pequeño de Asturias... ...seguimos... ...ya hemos mirado... ...Pata María... ...está la zona baja... ...y no hemos visto nada... ...por la tarde con la marea... ...volveremos a mirar... ...que es el primer sitio donde para... ...por siempre hago con la marea... ...tren... ...sí, soy Carlos... ...pero aquí es el tren... ...aquí tenéis el... ...tren... ...de Febe... ...que recorre... ...todo el occidente de Asturias... ...estas fueron las obras... ...que hicieron la chapuza... ...para poner y proteger esta zapata... ...y que se denunció... ...todo lo que hicieron... ...en prejuicio de la subida... ...de reos y salmones... ...en este río... ...llenaron de grijo... ...cuando venga una riada... ...ya sabéis dónde va a ir todo esto, ¿no?... ...pues... ...a rellenar todos los pozos... ...ahí están tres... ...va de ambos... ...ahí estamos... ...y vamos a ver... ...porque cambió totalmente esto... ...esto relleno entero... ...por todo el grijo que metieron... ...que se lo llevó las riadas... ...como podéis ver... ...y vamos a mirar ese chorro... ...estamos yendo... ...a piedra blanca... ...al pozo de arriba... ...hay patadas de jabalí... ...que tengo miedo... ...que nos encontremos... ...la cama por camino... ...mirar aquí... ...buah... ...el paraíso para ellos... ...pero seguimos... ...el río precioso... ...pero en el momento... ...no hemos visto ni un salmón... ...eso sí... ...fijaros cómo cuidan los cotos... ...eh... ...qué accesibilidad buena... ...una selva señores... ...menos mal que... ...estamos aquí dos apaches... ...y estamos tirando para adelante... ...el problema es que nos... ...se levante la familia jabalí... ...y nos pongan a la vida los dos... ...pero esperemos que no... ...mirar... ...todas las patadas... ...y luego la cama aquí... ...cama de barro... ...el spa... ...que aquí no duerme... ...aquí se quitan todos los bichos... ...y luego monta arriba... ...coto de salmón... ...de trucha de río... ...y jabalí... ...y corzo... ...asturias... ...paraíso natural... ...aquí está... ...administración del principio... ...Asturias... ...pónganse las pilas... ...eh... ...esto es la selva... ...esto no es un coto... ...esto es la selva... ...la auténtica selva... ...prueba conseguida... ...hemos llegado... ...al pozo piedra blanca... ...ah estamos... ...mira... ...mira un salmón... ...aquí tenemos uno... ...quieto eh... ...quieto... ...acemos de tener uno pequeño más... ...uno como de 4 kilos... ...pasa que está remontando... ...se meta el chorro... ...señores... ...tenemos dos salmones... ...que han entrado a esta chorrera... ...no sé si han parado... ...que normalmente suelen parar ahí un rato... ...o siguen hacia arriba... ...si siguen hacia arriba malo... ...he llamado... ...a los otros dos pescadores... ...para que vengan como tiros... ...a cebar aquí... ...nosotros vamos a cebar... ...por si acaso uno ya ha parado... ...y quedó aquí... ...Andrés y yo... ...hemos empezado a trabajar... ...a cebar toda esta zona aquí pegada... ...por si acaso el pequeño... ...quedó ahí... ...el grande está en la chorrera... ...porque ya lo vio Carlos... ...y ya... ...están ahí preparados... ...Fermín... ...y Pablo... ...y Balbino... ...ya vino aquí a ayudarnos... ...que lo tenemos ahí arriba... ...a ver si tenemos suerte... ...y grabamos el campano de Lesba... ...que probablemente pocos... ...habrán grabado... ...el campano Lesba... ...venga... ...levanta... ...un pelín a la izquierda... ...despacín... ...para abajo... ...venga... ...abajo hasta que toques... ...muy bien... ...ahí están Pablo... ...que es el que va a cebarrio... ...con Carlos... ...y ahí va... ...empieza... ...a ver si hay suerte... ...bueno pero puede ser la corriente... ...la corriente que... ...está el plomo tirando... ...bueno... ...está ahí para ayudarlo Carlos... ...en caso de que pique... ...aquí Balbín y Fermín... ...Balbín y Fermín... ...Balbín y Fermín... ...y... ...balmín expectantes... ...y desde aquí Andrés y yo... ...otro palmito Andrés a la... ...izquierda... ...nos vamos a badear... ...que ha liado aquí... ...mirad... ...si habrá jabalís... ...o no habrá jabalís aquí... ...mirad... ...mira cómo está la finca esta... ...desmontada entera por todos lados... Entonces, esta es la escala, por ahí suben los salmones y remontan el río extra. Esta es la parte de arriba del coto, que empezaría aquí. Vamos a batear por aquí a Andresillo. Ahí vienen Fermín y Andrés. Ahí tenéis la placa de la parte alta del coto. Pasen ustedes. Vamos a coger una sacadera porque llevamos mucho afán, Andresillo. Vamos a cebar el chorro que entra contra el aspa. Y vamos a coger unas viandas que están en otro coche. Va a aguantar bien. Ahí tenéis, el precinto de cómo está aquí. Estamos volviendo al Patamaría para cebar el chorro que entra contra el aspa. Que vamos a ir desde aquí, Andresillo. Ellos quedaron allí cebando, a ver si hay suerte. Llevamos la alegría y ese salmón acaba picando. Aquí estamos cebando el chorro. Este pozo que se llama el aspa. Y aquí vieron por la mañana un salmón bueno, fresco, que no sabemos si es el de arriba, que haya subido luego o es otro nuevo. Y aquí está Andres conmigo trabajando el chorro. Vamos a cebarlo bien. No se me ocurre, ¿cómo voy a matarla? No, no, ni que lo haga hay que matarla. Me cago en 10. Prubina, ¿no? Mírala, 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 mírala cómo cruza. Ya veréis, va a cruzar para vuestra orilla. Ahí va. Miradla. Está en medio el río ya, en medio el pozo. ¿No la veis? Con la cabeza arriba. Pero ¿cómo una trucha esta culebrina? Sí, sí, sí. En el río Negro ya, cuando éramos pequeños, que dejábamos la anzolada para marzar. Sí. Al día siguiente vinimos y estaba esta culebrina de la escuela. ¿Qué, tía? Qué bien nada, joder. Mírala. Vamos a echar gasolina. Nos vamos a comer a Puerto de Vega. Y por la tarde a ver si aposentan esos... Voy a mirar que te tengo que dar de gasolina, ¿eh? Esos de gasolina vas a darme. Voy a darte un tortón. ¡Hala! Ha hecho lluvan cheros y encima te traen en coche. No te cobran. ¡No! ¡Vaya, va a hecho lluvan! Así que tenemos un motor y si la empresa se puso el puerto de Vega, me dan que maravilla. Echando gasolina a la verde y luego lo volveremos a intentar. Solo hay una ruaga, es el modelo Icaica de Asturcaya. Aquí está mi San Martín o San Pedro. Aquí está un bugre. A ver, vamos a ver allá. Ahí va el selfie. ¡Carlos! ¡Carlos! A ver qué sale. ¡Qué bueno! Aquí está el cebo, le vamos a sacar el campano. Un purín, un chupitín, un cafetín y estamos aquí preparados. No, nadie lo quiere. Ya hemos comido y estamos en el Aspar. Ellos están arriba en Piedra Blanca. Se nos acaba de bañar un pepino salmón aquí delante. Y, bueno, a ver si hay suerte, porque a ver, no sabemos dónde está. Estamos cebando pegadín todo a la corriente. A ver si para por ahí. Y tenemos suerte. Aquí está Balbi, de apoyo. Aquí lo tenemos. Ahí saluda. Ahí el tío Balbi. Sí, señor. A ver, poco a poco más. Una vez a Pablo y otra a Fermín. Estamos en la cabecera. Estamos echando la cucharilla. Y aquí les picó un par de veces. A Fermín y a Pablo. Y no perdemos la esperanza. Bueno, Fermín, me cago en dir que todavía el campano puede de repente dar aquí... En lo jodido de estos que lo van a sacar mañana. Bueno, que no te extrañe. Andrés, viendo que Pablo y Fermín tuvieron dos picadas, va a clavarlo ahora. Va a armarse la de Dios. Aquí, va a haber un ataque de nervios. Gracias. 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 Gracias.